¡Hola chicos! Soy Umban, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos un día más a nuestro mundo creepy. En esta ocasión chicos, voy a estrenar una nueva sección, ¿vale? Llamada Tap Chat Creepy. Esta clase de vídeos es parecida a las conversaciones de Whatsapp, ¿vale? Que hay por ahí de terror y eso. Pero chicos, es algo mucho más que eso. Porque son conversaciones en tiempo real, ¿vale? En tiempo real. Es decir, que va a ser muy siniestro todo. Muy, muy épico. Tengo que decir chicos que esta sección también la va a tener su canal Chupita, que voy a poner el enlace de su canal en la descripción del vídeo, por si alguien no lo conoce. Y bueno, creo que le vamos a dar caña tanto Chupita como yo, ¿vale? Porque bueno, está muy, muy guapa las historias, ¿vale? Me leí una por ahí, un poquito por encima y eso. Y me resultó bastante interesante. Así que bueno chicos, hoy os traigo una historia. No es la que me leí, porque quiero leerla por primera vez. Y bueno, sentir ese terror en el cuerpo con el tema de las historias estas del Tap Chat Creepy, ¿vale chicos? Así que ya no me enrollo más, ¿vale? Que me lío muchas veces hablando. Y nada, como siempre digo chicos, apagar las luces, subir el volumen, un poquito de agua, ¿vale chicos? Hay que hacer dieta, ¿vale? Hay que hacer dieta. Yo acabo de... Estoy haciendo este vídeo y hace media hora que bueno, estaba corriendo, ¿vale? Es decir que estoy haciendo este vídeo todo reventado, pero lo estoy haciendo, ¿por qué? ¿Por qué sí? Porque soy el puto, vamos. Así que venga, venga, vamos a hacer una tontería. Ya está, venga. Apaga la luz. Apaga la luz, suba el volumen, venga. ¡Venga coño! Por favor, algunas veces no me hagan caso, ¿vale? Estoy como un poquito loco. No sé si es por todas las invocaciones, no sé. No me hagan caso, ¿vale? Eso. Apaga la luz si quieres, ¿vale? Y sube el volumen. Sube el volumen. El volumen. Volumen. Bueno chicos, aquí está el tab Jack Creepy, ¿vale? Así que bueno, voy a leer, ¿vale? Pone, eh... desconocido. Buenas noches, hermosas. Después pone beca. Hola, ¿quién eres? Bueno, le damos aquí, a ver... aquí vale. Eh... no te tengo en contactos. Uh, qué mal, bonita. Pregunta cosas. A ver si adivinas. ¿Te parece? Eh, sí. ¿Te conozco de un baile? No. ¿Eres un chico? Sí. ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro. Uh, eres un poco mayor. ¿Te parece? ¿Qué más? ¿Eres del colegio? No. ¿Amigo de Vane? No. ¿Conoces a mis amigas? Sí, pero no soy su amigo. Mmm... no sé. ¿Con qué letra empieza tu nombre? R. Bueno, R. Estoy perdida. Es una lástima. Porque yo sé todo de ti. Y tú ni mi nombre puedes adivinar. Vale, el tío parece que está jugando con ella, ¿vale? O está intentando ser un... No sé, un asesino. Vete a saber. Bueno, tiene cara de asustada, beca. Una lástima, beca. Mira, ¿dónde está Bruce? En su casita. En la cocina, ¿por? ¿Cómo sabes que tengo un perro llamado Bruce? Está cargando. Ojito, que esto está guapísimo. Carga y todo, ¿vale, chicos? Yo lo sé todo. Es un perro tan lindo. Pero yo no le caigo bien. ¿Te he visto cuando paseabas a Bruce? No. Pero yo te he visto pasearlo. Suena bastante acosador. Ja, 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 ja. Tal vez lo sea. Eres demasiado hermosa, beca. Bueno, eres demasiada, sería, ¿no? Vale. ¿De dónde sacaste mi número? Bruce es bastante escandaloso, ¿no? No, está muy tranquilo. No, beca. No para de ladrarme. Hasta me quiso morder. Bueno, me parece que se está poniendo calentita la cosa. ¿Dónde está Bruce? No lo encuentro. ¿Tú te lo llevaste? Beca. Eso es una locura. ¿Cómo podría? No entiendo. ¿Qué estás haciendo? Dame a mi perro. No puedo, beca. ¿Qué? No cuando ni siquiera sabes mi nombre. Este tío, chicos, está un poquito loco, ¿eh? Ups, fuera luces. Prende la luz, por favor. Él dice que el tío está dentro de la casa, ¿no? ¿Cómo lo haces? Déjame en paz. Lo siento, bonita. Qué lindo te queda el verde. Pero más linda eres sin nada, desnuda. Mi madre, el tío es un puto violador, ¿vale? Te he visto desnuda. ¿Lol? Te he tocado desnuda. ¿Duermes tan profundo? Te voy a bloquear. Si lo haces, Bruce muere. ¿Qué dice este tío, loco? Deja a mi perro en paz. ¿Qué quieres de mí? Quiero mucho de ti. Pero ahora, quiero que sepas quién soy. Basta, por favor. Llamaré a la policía. Policía y Bruce muere. Haz algo, idiota, y Bruce muere. Más pistas. Dame más pistas, por favor. Nunca me has hablado. Por mucho que lo intenté. ¿Qué? Te crees mucho, ¿verdad? Con tu ropa cara y tu rostro perfecto. Pero estás vacía. Hueca para mí. Serás mía. Vika Collins. Lo serás. Chicos, este tío está hecho polvo, ¿eh? Basta, por favor. Lo lamento. Enciende la luz otra vez. Devuélveme a Bruce. Hablaré contigo si eso quieres. Muy tarde, hermosa. Ahora hay que sufrir. Incluso por ti. Todos me imaginaban. Pero me dijiste que no eres del colegio y eres mayor. No voy más al colegio por tu culpa. El pobre chico tonto que no paraba de repetir años cayó en tu clase. Guau. ¿Román? ¿Román Pérez? ¿En serio? Eres un idiota. Fracasado. Esto solo demuestra la razón que tenía. Estás mal de la cabeza. Error. Adiós, Bruce. No. Espera, no. Lo siento. Déjalo. Lo oye sufrir, ¿verdad? ¿Estás cerca? Bingo, hermosa. Si logras encontrarme, tal vez te deje vivir esta noche. Deja ir a Bruce. Bruce ya está muerto. Y pronto, tú también. No llames a la policía. No le digas a nadie. Te mataré a ti y a tu hermanita. Bueno, chico, esto se está poniendo ya muy calentido, ¿eh? Deja de ignorarme. No seas idiota. Sé que tu pequeña hermana está en casa de su amiga Luz. ¡Lol! Sé dónde vive Luz. Mi madre, este tío sabe todo. No tengo problema en ir a buscarla. Suelta el jodido teléfono y contéstame. Beca. Está bien, para. No sé dónde estás. Juguemos a Marco Polo en la oscuridad. ¿Empiezo? Marco. No. Marco. Polo. Estás cerca, preciosa. Marco. Polo. Puedo oler tu perfume. Marco. Polo. Casi siento el calor de tu cuerpo. En el próximo Polo morirás. Es inevitable, mi madre. Marco. Marco. Chicos, estoy nervioso, ¿vale? Lo digo en serio, ¿eh? Está acá. Marco. A ver, a ver, sí, le contesta. Le va a contestar Beca. Polo. ¿Se terminó así la historia? ¿Qué? No entiendo nada. ¿Se terminó así la historia? ¿En serio? ¿Al final qué pasó? El tío la mató, ¿no? Estoy, chico, bloqueado, ¿vale? Ahora mismo. Creo que el tío la habrá matado. Esta es una paranoia de historia, chicos. Brutal, ¿vale? Por favor, dejadme vuestras teorías en la caja de comentarios. Porque... ¿Qué? ¿Es la historia? ¿Es el final? ¿Pero qué coño final es este, tío? Pues nada, chicos. Esta va a ser la primera historia de este tap chat creepy, ¿vale? El final... La historia estaba bastante bien. Pero al final, ahí... No sé. Me dejó ahí con... Con más ganas, no sé. Fin, ¿vale? Se acabó todo. Eso es que el tío la mató o algo porque es que no entiendo nada, ¿vale? Dejad vuestras teorías, como ya dije, chicos. Reventad el botón de like si quieres otro tap chat creepy, ¿vale? Que hay muchos más y... Y bueno, hay muchos ahí que están bastante siniestros. Y nada, seguiré trayendo al canal esta clase de vídeo. Que yo sé que a mucha gente le gusta, ¿vale? Así que nada, chicos. Creo que ya me voy a despedir, ¿vale? Ahora... Voy a comer algo. Me voy a relajar un poquito. Uf, porque estoy muy cansado, ¿vale? Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Y nada, como siempre digo... The Yoma Show. Siempre con vosotros. Recuerda... Ver no es creer. Creer es ver. Así que chicos, adiós. ¡Chao! ¡Chao!